Mujer 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 Y yo su gran señora ¿Y me estás oyendo? Pinche vieja pioja No sé cómo entraste No sé qué le dice Para tarantar Porque si te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Es a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será putazo Si necesita más Yo estoy viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Yo estoy viviendo en la plena juventud 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 Gracias por ver el video